Yo te llevo pormigo, necesito cuidarlo, que te necesito de verlo, si me pones, no te vayas, yo te llevo pormigo, que te necesito de verlo, si me pones, no te vayas, yo te llevo pormigo, necesito cuidarlo, que te necesito de verlo, si me pones, no te vayas, yo te llevo por mi, todo lo felices que son, todo eso tendrán de amor, solamente con mi vida, de mi vida, de mi amor, no me dejes nunca, 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 te vayas, yo te llevo pormigo, por mi amor, porque... Como vas a cumplir tú, se murió a descubrir tú, como tengo a tomar, todo lo que atento, todo lo que es que son, todo eso tendrán de amor, solamente con mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi amor, y te vayas, yo te llevo por mi, todo lo que atento, todo lo que atento, yo te llevo por mi, todo lo que atento, lo que atento, lo que atento, ¡Gracias! 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 Buenas noches Y felicidades a todas mis mamitas lindas